La persecución, el intento de huida y la maniobra del oficial de tránsito. Todo esto se registró la tarde de este domingo en Palmar Norte, sobre la carretera interamericana Sur. Un hombre de nacionalidad nicaragüense quien viajaba sin documentos en motocicleta hizo caso omiso al llamado de dos oficiales de tránsito, quienes procedieron a darle persecución. Encontran nuestros oficiales trabajando en el Festival de las Esferas, cuando se observa un motociclista que venía circulando sin la respectiva placa, siéndole de manera temeraria. Él mismo procede a los compañeros a hacerle señal de parada, hace caso omiso, más bien se dispone de trasladarse hacia la ruta interamericana Sur, número 2, saliendo por el sector de Palmar Sur. Al encontrarse circulando hacia el sector de Río Claro, es intervenido por los oficiales Emanuel Brenes y Jorge Loría, de la delegación de tránsito de Palmar Norte. En el video, captado con teléfono celular, se nota como el hombre intenta escapar por un costado de la carretera. Y ahí es cuando uno de los oficiales procede con una maniobra para bajarlo de la moto y luego lo encañona. Al hombre se le realizó la prueba de aliento con un resultado positivo. Una vez que se localiza el individuo, se le pide documentación y demás, y el mismo andén documentado, así mismo su motocicleta, proceden a identificarlo, el mismo de nacionalidad nicaragüense. Al llegarles o a detectar aliento etílico, proceden con la prueba de aliento, dando ese resultado positivo, como el rango de conducción temeraria. El mismo es trasladado a las celdas de fuerza pública por dirección funcional del fiscal de turno, y queda detenido hasta el día de hoy, donde se presenta para hacer los trámites correspondientes. Tanto a la motocicleta, igualmente, como no estaba sin placa ni demás, el requisito de ley fue detenido y quedó a la orden del Concebi para los trámites correspondientes. Este caso quedó bajo las órdenes del Ministerio Público.